de hecho kevin aquí están mis muchachos en el laboratorio en el laboratorio tenemos referencia del adn de exiquiel de ese vaso que le confiscamos la semana pasada te acuerdas con algo también del adn un pedazo de pelo de laias que vimos en una guitarra que asco pero sin embargo dentro de este sobro están las respuestas que estamos esperando finalmente no podemos dejar expuestos vamos a ver la anticipación dice los resultados de adn estaban contaminados por lo que parecía ser barbacoa en la nuestra salsa barbacoa salsa barbacoa salsa barbacoa el ayas el ayas por debe estar comiendo un pedazo de cochino sí antes de salir así en serio tal 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 deberías hacer una prueba detección de mentiras a este que está aquí porque tú estabas comiendo costillas yo sé lo que pasó yo sé lo que pasó aquí en la custodia de alguna forma esa cadera se rompió en el camino no te preocupes podemos hacer una prueba de ancestros no 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 ya basta de pruebas y porquería se supone que tú seas la persona más inteligente del mundo y el ayas están haciendo lucir como un idiota vas a hacer que te haga lucir como un idiota por favor está bien la próxima semana voy a exponer a ezequiel que dices eso todas las semanas tienes que hacerlo vamos gracias gracias de nada que pasa con la academia alfa y que vino tratando de encontrar la verdad para exponer a ezequiel y no hay mucha confianza aparte de que vito